Bueno, voy a presentarles a nuestros primeros invitados del programa. Es una banda de músicos dominicanos. Su primer sencillo, No he podido verte, fue escrito por Juan Luis Guerra, interpretado en el año 1991 por esa gran estrella de la música mexicana y latinoamericana, que es Emanuel, que por cierto es nuestro invitado esta noche, Emanuel. Ellos se presentan con un sonido nuevo y contagioso dentro del pop rock latino. Recibamos en el escenario de esta noche tonight a Metropolitan. ¡Suscríbete! 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 Siempre, siempre estás en mis recuerdos